Canal 6 TV Con el incremento al costo de las gasolinas y el diésel, algunas rutas de transporte público han comenzado a especular en incrementar el costo del pasaje. Si bien era de esperarse esta reacción por parte de los transportistas, también es cierto que hasta el momento ese incremento en el pasaje no ha sido autorizado por parte de la Secretaría de Movilidad en el Estado de México, que encabeza ahora Edmundo Ranero. Ruta 98, ¿hasta el momento mantiene la tarifa del costo del pasaje? Se mantiene en el mismo costo. El directo es de 14.50. Y el de la ruta 28 mantiene el mismo tarifa en el costo del pasaje? Todavía se mantiene la misma tarifa en el asumido. ¿Cuánto es lo que se cobra? De aquí al aeropuerto 12.50 de Ixtapaluca, 0.13 pesos. En el caso de las rutas que presentan servicios al interior de Ixtapaluca, también mantienen el mismo precio del pasaje en apoyo a la economía de las familias, y hasta que la autoridad competente comunique un incremento en el costo del transporte público. Mantiene su tarifa normal en el costo del pasaje? Tenta, ocho y nueve hasta Chalco. ¿Ocho pesos? Ocho pesos aquí en las tiendas, sendero y cortijo, y nueve hasta Chalco. Aquellos ciudadanos que se vean sorprendidos en el incremento del costo del pasaje, pueden denunciar ante la Secretaría de Movilidad, reportando la ruta, el número económico de la combi, placas de la unidad y nombre del chofer, mismo que se exhiben en el tarjetón. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.